Escúchame, ¿tú sabes la visión que tiene este tío que me va a ver todo? Pues es así. ¿Así, no? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué tramposo! Me la podía jugar, no sé si es así. ¿Cómo que no? Esto lo habéis puesto alguna vez, eh. Oye, pues está bien, coño. ¿No habéis puesto el lugar de Orgullo Pepinero en las redes? No me lo he inventado. Ah, como alemán, me. Solo me hice una. ¡Japón! ¡No está bien! Italia, no, eh. ¡Italia! ¡Italia! Me lo he inventado un poquito. ¡No! ¿Qué influentes que ves? Alemania y Costa Rica. Hostia, Costa Rica, claro. Alemania, tú. Se fue a contra Duarte, tío. Ahora conoces a todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo te tengo estudiado? ¿Qué pasó a ti? ¿No? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, sí? ¿Sí, no? Mirandés, Celta B, Las Palmas. ¿No estoy usted en Celta? No, sí, ¿y Las Palmas? ¿En serio? Hostia, Tenerife. No, no, no ha sido por la broma, tío. Es verdad, como siempre. Las Palmas, Tenerife. ¡Madre mía tú, Las Palmas! Claro, es Tenerife. Vaya paliza. Pregúntanos cosas de ser padre, que así gana. Tú tampoco. No mire la comiseta. A ver, esto lo ha hecho muy pequeñito. ¿Dónde van las letras? A ver, me falta el Leganés, ¿abajo? Sí, y me he equivocado las letras. ¿Cdl? Cdl, he ganado ya. Lo ha hecho más bonito, pero si pone CLD. Y aquí me pone Club Deportivo Leganés. ¿Club Deportivo Leganés? No, porque baja y después sube. ¿Club Deportivo Leganés? No, porque baja, Club Deportivo Leganés. ¿Y esto? Es que no me cabía nada. Como va Club Deportivo Leganés, no entero. No, Club Deportivo Leganés. Ah, yo aquí pensé que iba Club Deportivo Leganés. Ah, nido. Fue toda la corona, tío. He ganado. Este era doble, ¿no? Tres, dos, queda una. No, quedaron tres. Buah. Se voy a reventar. Tengo que ir a Marretegui a empatar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Buah! Y te lo dije ayer justo. Sí, pero no me lo sé. ¿Y el tuyo cuál era? ¿Eh? ¿Es así el tuyo, no? Casi. Casi, pero es el primero. ¿Cómo que es el primero? ¿Has dicho el primero? El segundo. Es el primero. ¿Cómo va a ser el primero? Es el primero, coño. Es de Mieras el primero. Ah, va todo junto. Claro. Creía que era el segundo. De Mieras. De Mieras. Mieras. Pero el segundo es Colmeiro. Ah, no sabía que era todo junto. ¿Cómo es? Santagertrudis. ¿Ese es tu segundo apellido? Es imposible. Santagertrudis. No sé quién le haces. Pongo uno y ya está. No me sé más. Vaya palizón. Vaya palizón. Estos no son famosos, tío. ¿Cómo que no? Eso es mentira. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? ¿No lo sabéis? Jugador. Es un jugador, eh. Estuve en el Barça y… ¿A ver? Espera. El Barça es famoso. Famoso. Y Miramont tampoco es famoso. ¿Cómo? Ahí voy por la calle y no me parece ni… ¿Cómo? No, vale. Estamos hablando famosos. Y Jorge es Jorge Javier. Punto para mí. Bueno, este tiene que valer, ¿no? Yo, yo, yo no sabía que le ibas a mover, tío. Vaya palizón. Vaya palizón. Pero… Sigamos igual. El desempate es el último. Hemos puesto los dos. No, ese no. Vamos a poner las reglas tú también. En la… He ganado. ¿Ha enseñado? ¿Alguien ha ganado? Madre, tío. Vaya palizón. A ver, hay que decir que el de los lemas… Tenía que haber ganado yo, porque a él se lo han chivado. ¿Eh? No. Sí, hombre, el desañando ese sí que te sabía, sí. Qué mentiroso, chaval. ¿Eh? ¡Ah! Suman 16. Sí, sí. No, 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 no. ¡Vaya paliza! No se puede jugar con este chico. Ay, queda un 0.3. Madre. No, así que tal. No, así que tal. Vaya paliza, tú. No, no, así que tal. Bueno, ¿qué? Sí, la primera te la has regalado. No, no. Si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse en el canal, nos vemos en MUTARQUE. Gracias por ver el vídeo.